En hora 13 espacio para todos los deportes, por ejemplo, las disciplinas alternativas o que no hacen parte del programa olímpico. En el caso del Kung Fu, los deportistas antioqueños se preparan para un torneo internacional de mucha importancia en Brasil. La Copa Internacional de Kung Fu en Sao Paulo, Brasil, es uno de los eventos más importantes de esta disciplina en el continente. En la última ocasión trajimos unos muy buenos resultados con pocos competidores, esta vez llevamos muchos más competidores, espero poder traer aún más medallas y poner el nombre del Kung Fu de Colombia muy en alto. Colombia llevará un equipo de 10 deportistas, entre ellos un joven con ascendencia china, nacido en Colombia y que vive en Estados Unidos. Como si fuera un zancocho de todas esas culturas, ¿cierto? Y venir a representar al país donde yo nací es una gran experiencia. Experiencia en la que todos se han empleado a fondo para endulzar la falta de dinero con unos apetecidos brownies. Otros compañeros han estado vendiendo como tortillas o hacemos eventos y vendemos dulces y la idea es como sacar un poco de apoyo de todo esto. El equipo colombiano concentrado en Medellín viajará el próximo martes para estar en competencia entre el 23 y 24 de este mes.